Ahora vamos a pasar al COE. Allá está el general Juan Manuel Méndez y también el meteorólogo Emanuel Álvarez. Exactamente. Para darnos lo más reciente con respecto a las alertas, 20 provincias se mantienen en alerta. Buenos días, general. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doña Alicia, doña Rosa. Buenos días al país. Le voy a dejar con el ingeniero Emanuel Álvarez de la UNAMED para que le dé la parte de la meteorología y luego entonces venimos acá para hablar sobre los niveles de alerta que tenemos. Muy buenos días, Rosa. Muy buenos días, Alicia. Bueno, pues actualmente el centro de la depresión Tropical Grace se encuentra a unos 90 kilómetros al este sureste del municipio de Barahona. Se mueve hacia el oeste a unos 24 kilómetros por hora y tiene viento máximo sostenido de 55 kilómetros por hora. De continuar la trayectoria que le están asignando los modelos, pues se estaría cruzando en la península de Barahona al final de la mañana o en las primeras horas de la tarde de hoy. Un amplio campo nuboso acompaña a esta depresión tropical, por tanto, lluvias significativas se estarán registrando en el día de hoy, especialmente hacia toda esa franja del litoral costero sur, desde la Altagracia hasta Barahona, Pedernales. Ayer el general Mendes fue muy enfático con decir que a pesar de que se había debilitado a depresión tropical, pues debido a la gran cantidad de lluvia que estaría generando este fenómeno, así como también al nivel de saturación de los fenómenos, pues se estarían generando inundaciones urbanas, las cuales se prevén que continúen generándose en lo que resta del día de hoy. Bien, después de lo expuesto por el ingeniero Álvarez de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia ratifica los niveles de alerta roja para la Altagracia, la Romana, San Cristóbal, el Ceibo, Samaná, María Trina Sánchez, el Gran Santo Domingo, Barahona, San Pedro de Macorís, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, San Jaramírez, Monte Plata, Atomayor, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Pedernales y Azua. En amarilla continúan Espaillat, Elías Piña, Bauruco, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Hermanas Mirabal, Dajabón, Santiago Rodríguez e Independencia. Tan pronto la Oficina Nacional de Meteorología haga una revisión de la parte meteorológica, pues veremos si podemos ir degradando algunas provincias, pero entiendo que no sería posible durante la mañana ni la tarde de hoy porque el campo nuboso que viene asociado a este evento está en gran parte del territorio nacional y provocará precipitaciones fuertes en la mañana y la tarde de hoy. Tenemos 82 personas albergadas, albergas oficiales según informa la Defensa Civil, y los mismos están en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este, San Juan, Monte Plata, San Cristóbal, y el Centro de Operaciones de Emergencia le pide a la población no descuidarse. Ya hemos visto que desde temprano en la madrugada se originaron las precipitaciones que había señalado a la Oficina Nacional de Meteorología que ocurrirían, y hay inundaciones urbanas en la capital, en el distrito, ¿verdad?, y en la provincia de Santo Domingo. Hay otras provincias que en la mañana de hoy se originarán estas inundaciones, puesto que las proyecciones de lluvia todavía la mantiene tanto la Oficina Nuestra de la Meteorología como el Centro de Huracanes de Miami, la NOA. General, ¿la población ha estado cooperando con la Defensa Civil en los lugares donde se le ha pedido que evacúen las zonas? Anoche vimos que estaban con megáfonos en la zona de San Pedro de Macorís. ¿Ha cooperado la población? Así es. Ha habido una gran sinergia en autoridad y con ustedes los medios de comunicaciones, con esa cobertura especial que ustedes le han dado a este evento, pues ha ayudado bastante. La población se ha sensibilizado y ha entendido que cuando se deciden hacer estas evacuaciones, por su bien, porque las proyecciones, que son probabilísticas, se han ido cumpliendo durante el transcurso del día de hoy y la madrugada. Ahí puedo, estoy viendo en pantalla lo que ustedes están poniendo y son inundaciones urbanas bastante severas aquí en el Distrito Nacional. Ese es el mañacón. Mano Guayabo también. Sí, general. Mano Guayabo también. Sí, pero quisiéramos saber esas más de 80 personas desplazadas, ¿en cuáles puntos del país han tenido que evacuarlas? Y también si hay un estimado de viviendas con daños y las demarcaciones, por supuesto, general. Vivienda parcialmente afectada a 244 durante la madrugada, personas movilizadas a 1.220 y en albergue oficial 82, con 5 albergues abiertos, los mismos están en el Distrito Nacional, Escuela Salomé Urueña, El Túnel, Capotillo, con 16 personas. Santo Domingo Oeste, Escuela Elvira Mendoza, con 10 personas. San Juan, Escuela Granadilla de Sabaneta, con 35 personas. Monte Plata, Escuela Batello y Abacao, con 13. San Cristóbal, Centro Comunal, Montero Vargas, con 8. Esos son los albergues oficiales y son datos preliminares, porque ahorita a las 9 vamos a tener un boletín más actualizado para ustedes. Supongo que conectaremos con ustedes a las 9. Muchísimas gracias, general. Aquí en la capital, gracias. No se vaya, general, espérese, que yo tengo una preguntita para Emanuel con relación a lo que él planteaba. Y también tengo otra para el general. Emanuel, usted hablaba de gran cantidad de lluvia que va a seguir lloviendo aquí en la capital, en el territorio nacional. ¿Hasta cuándo vamos a nosotros a estar bajo la incidencia del agua en el país? Sí, según los análisis que hemos realizado ya para mañana, se prevé una mejora bien significativa. Detrás de este sistema, pues hay una masa de aire seca asociada a polvo sahariano bien compacta, que estará mejorando significativamente la actividad de lluvia sobre gran parte del territorio dominicano. Gracias, Emanuel, general. Buenas noticias. Estamos nosotros llevando dos coberturas alternas, el paso de Grace por la isla completa, pero también el terremoto en Haití. ¿Ha salido alguna ayuda de rescate de los cuerpos dominicanos de la defensa civil, del COE? Porque allá en Haití las labores de rescate se están realizando en muy pocos derrumbes, porque no dan abasto por la cantidad de escombros que hay en Los Cayos y Jeremí. Bueno, nosotros nos hemos concentrado en lo que es la amenaza que tenemos con este evento en nuestro territorio. Tan pronto concluya esta actividad en la que tenemos en el día de hoy, pues estaríamos prestos a colaborar con la hermana de la República de Haití. Pero ustedes saben que tenemos que concentrarnos, de acuerdo a nuestra constitución, en nuestro mandato de ley, en la geografía nacional. La presencia de la República y nuestro país ha sido siempre solidaria con la hermana de la República de Haití. Y tengo entendido que se han llevado otras ayudas, han enviado helicópteros, han enviado aviones con... ¿Insumos? ...con insumos. Y se le ha dado la mano amiga, como siempre. Tan pronto terminemos con esto y si hay algún tipo de requerimiento en la cual las instituciones que forman parte del COE y que puedan colaborar, yo estoy seguro que el señor presidente de la República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues le hará el ofrecimiento a ese hermano país. Muchísimas gracias, general. Y efectivamente han salido por lo menos dos aviones y también por vía marítima iban a enviar varias embarcaciones que estaban en Cabo Rojo y en Manzanillo. Y pues ya han despachado, por ejemplo, medicamentos, agua, bueno, hablaron de todo tipo de kits de medicamentos que necesitan en estos momentos en los hospitales, en las imágenes que estábamos viendo. Y además de esos insumos médicos que carecen bastante en Haití y que son necesarios ahora mismo, también debe de empezar a llegar esa ayuda, esa asistencia de personas especializadas en el rescate. Por ejemplo, ayer veíamos como escasos miembros del Cuerpo de Bomberos en Los Cayos, también en Camperín, trataban de gritarle a ver si escuchaban voces debajo de los escombros. No escuchaban, pero también había muchos curiosos alrededor y se podrían confundir las voces y inmediatamente le entraban una pala mecánica. Para eso necesitan los caninos entrenados, los perros entrenados para buscar a sobrevivientes. Bueno, estamos viendo, para los que recién comienzan a despertarse en este 16 de agosto, es... Día de la restauración. Así es. Primer año de gobierno del presidente Luis Sabinader. Que iba a dar un discurso y lo tuvo que posponer para el miércoles. Este es el campo que nos afecta, el campo nuboso y las lluvias. Fíjense, esto es donde está lloviendo más fuerte. Afortunadamente se ha ido moviendo hacia el oeste este sistema. Hablamos de la depresión tropical, Greysk, que cuenta con vientos de 55 kilómetros por hora. Y afortunadamente ha quedado al sur, pero esto nos afecta actualmente aquí en la capital. Y este sistema afecta el norte y todavía también en el este. Han visto las inundaciones en San Pedro de Macorís. Han visto las inundaciones en San Cristóbal. Y aquí en la capital lo que está ocurriendo, que está básicamente anegada. Este es el malecón, ¿verdad? El malecón. Y miren, miren lo que está ocurriendo allá. Aún cuando el sistema está ya, según el Centro Nacional de Huracanes, que ya no mencionan ni a República Dominicana, está a 200 kilómetros al sureste de Puerto Príncipe, Haití, ustedes ven lo que está dejando aquí en la capital cuatro días después del paso de Fred. Por ende, nuestros suelos están saturados y por ende cualquier agua que suele ocurrir aquí, llueve una hora y estamos inundados. Y lo dijo Emanuel, hay una saturación de suelo que alerta sobre la posibilidad de que la situación pueda complicarse con estas lluvias que vamos a recibir todavía en el territorio nacional. Y que también ha caído gran cantidad hasta el momento. Mira, mira, mira las inundaciones. Pero esto es típico de una hora de lluvia en la capital. Imagínense cuando continúa el día completo, como ocurrió con Fred. Entonces, ahí es que tenemos el gran caos para la zona capitalina. Pero también en el este, con Aris Beltrea, ya en San Pedro de Macorís. Y vamos a pasar con ella nuevamente a medida que vemos estas imágenes. Miren el malecón. Adelante, Aris. Gracias, buenos días nuevamente. Aquí me encuentro en el malecón de Santo Domingo. Aquí un fuerte oleaje que presenta el mar aquí en esta zona de San Pedro de Macorís. Esta área en el día de ayer fue cerrada a las 12 del mediodía por las autoridades. Por lo mismo, por el fuerte oleaje que se podía presentar aquí, producto de los efectos del fenómeno atmosférico. A pesar de que estaba pautado para las 4 de la tarde, no fue hasta el mediodía cuando se decidió nuevamente entonces cerrarlo para evitar que las personas que acuden aquí a esta área, recrearse con sus familias, pues se vieran expuesta a alguna situación y que las olas, al estar tan alta, pues pudiera generar. Aquí en esta zona todavía está calmada, no hay personas. Por el momento, todos los comercios, por supuesto, que están cerrados, obedeciendo las directrices de las autoridades. Y realmente aquí en esta zona sí no hay inundaciones, contrario a lo que sí ya le hemos presentado en presentaciones anteriores. Y aquí hay que decirles a ustedes que las autoridades han informado que las medidas se tomaron para que se cerrara esta área del malecón en el día de ayer al mediodía por las lluvias que se preveía que iban a caer, aunque ha llovido de manera no muy frecuente. Sí se han producido, pues, estas inundaciones que ustedes han visto. Y aquí hay muchos lugares que son, pues, vulnerables, como son el municipio de Ramón Santana, que hasta el momento no se han reportado inundaciones allá, pero está San Antón, también el sector de Pedro Justo Carrión, también el 24 de abril, el barrio Blanco, José Francisco Peña Gómez. Le mostramos ahorita el barrio Kennedy, también Restauración. Y aquí en esta zona del malecón, hasta este momento, todo está tranquilo. No hemos visto las autoridades rondear por aquí, pero más adelante, pues, que nosotros vamos a seguir, pues, recorriendo todas las vías de aquí de San Pedro de Macorís y vamos a ir a las zonas vulnerables que están próximos a los ríos de aquí, de esta demarcación, para que ustedes puedan ver el panorama que viven las familias que viven en esas zonas. Esa es toda la información que tengo desde aquí, desde San Pedro. Ahora retorno con usted a los estudios. Gracias, Aris. Bueno, y ahí como que el sol está por dar la cara, se ve un poquito de luz en el cielo, no se ve tan... Un poquito despejado ya, eso es una esperanza para los petromatorizanos. Amenazando, pero todavía gris. Donde sí están gris y parece que tendrán que salir con salvavidas, es en Herrera. ¿Usted ha visto la situación de Herrera? Miren ustedes, inundada completamente. Lo que nos llega por WhatsApp. Estos videos nos llegan a través del WhatsApp de Noticias S&N, 809-535-8383. Pero mire esta cascada de agua, que pasa por varias de las viviendas, y es una situación que le altera la vivienda cualquiera, por más bien construida que esté. Eso es desde que cae una gota de agua en Herrera. Sí, tradicionalmente es lo que vemos, especialmente hemos estado en la cañada de Guajinía. Allá comienza a subir el agua, y los residentes, por supuesto, entran en pánico cada vez que llueve. En Capotillo, donde también hemos estado desde anoche en el túnel. Miren lo que reportan allá, donde las aguas han entrado hasta por las escaleras, causando estas inundaciones. Tenemos un equipo allá. Héctor de la Cruz, no sé si es el mismo todavía, estuvo allá. Ahora es Sandy Cuevas, que está allá. Y vamos a tener un reporte desde el túnel próximamente. Lamentablemente, la situación se repite en los almendros de Pantoja. Los ciudadanos nos están enviando imágenes de la gran cantidad de agua que hay frente a sus hogares. Las imágenes de esta agua que ha penetrado en gran parte de las vías de comunicación, también ha llegado hacia las viviendas. Nos imaginamos que los aguares están mojados, que tuvieron que engancharlos en el techo, encima de la mesa. Una difícil situación también para los residentes de los almendros en Pantoja. Tenemos también dificultad en el tránsito en Pedro Brand, a la altura del kilómetro 22 de la autopista Duarte. La avenida totalmente inundada. Fíjense, en Pedro Brand, la cañada del río Lebrón provocó serios estragos durante Fred. Colapsó un puente allá entre los sectores Eduardo Grito y Eduardo II. Y entonces, mire lo que pasa ahora en esa zona de Pedro Brand, que siempre tiene dificultades también cuando hay fuertes queudas. Bueno, y nos vamos al sur. Hacemos una parada en mi pueblo, San Juan, porque también hay inundaciones. En la antigua calle 38, en San Juan, se encuentran los ciudadanos tratando de destapar el hidrante para que la gente pueda, ahí los inbornales también están ausentes, para que puedan el agua drenarse por ahí, porque está completamente inundada esa calle también en San Juan. Pero ya ven, ya las personas comienzan a enviarnos esas imágenes de WhatsApp que demuestran la situación de la lluvia. Recuerden que el Centro Nacional de Huracanes ha dicho que entre 4 y 8 pulgadas de lluvia y en algunas zonas hasta 15 pulgadas, hemos corrido con suerte que la tormenta comenzó a moverse hacia el oeste y por ende está pasando al sur de República Dominicana, pero todas estas bandas de agua es lo que afecta el territorio nacional. Y lo escucharon del meteorólogo Emanuel Álvarez de Meteorología, que esto continuará durante todo el día. Y la importancia de mantenerse en alerta. Si usted cree que puede venir una inundación, si ve que comienza a crecer el agua, el río, y especialmente si vive al lado de esas cañadas, importantísimo que tome acción rápida para salvar su vida. Wilkin de la Cruz se encuentra en una de las zonas más afectadas en San Cristóbal y vamos a pasar allá. Muchísimas gracias, buenos días. Ahora nos encontramos en el centro del municipio de San Cristóbal luego de recorrer varios de los sectores de esta localidad. A destacar que durante nuestro trayecto vimos varias calles completamente con mucha agua tras las lluvias que comenzaron a intensificarse a partir de las primeras horas de la mañana de este lunes 16 de agosto. Pero aquí en el centro de la ciudad podemos observar cómo la circulación de vehículos es normal, aunque con menor intensidad que los días normales. Sí, se observa el movimiento normal de la ciudad, pero en las calles interiores de algunos de los barrios las lluvias han inundado varias de estas. Por ejemplo, en el barrio Moscú donde tuvimos esta mañana la coordinadora de los afectados por las lluvias afirma que más de 300 casas están inundadas por las lluvias que ha dejado la depresión tropical, Grace. En estos momentos el cielo está un poco más despejado, pero aún hay una llovizna un poco tenue, no con la misma intensidad que en las primeras horas de la mañana. También a nuestro recorrido vimos algunos negocios que comenzaron a abrir sus puertas. Otros probablemente no han abierto, o por ser un día festivo o también de manera preventiva ante el paso de este fenómeno por el país y que se prevía que aquí a San Cristóbal llegaría o caería bastante agua. En este entorno de la entrada a la ciudad se puede observar en toda la orilla cómo se observa agua acumulada. Esa parte normalmente está seca, pero esa agua se ha ido acumulando debido a las lluvias que se han registrado desde la mañana de hoy. También a nuestro paso observamos cómo el río también había aumentado el caudal de agua que bajaba por el mismo. Igual algunas zonas donde el agua, repetimos, tenía más intensidad debido a las lluvias que se han registrado desde la mañana de hoy. En la medida de lo posible continuaremos recorriendo otros de los sectores de esta localidad que, como hemos dicho ya en transmisiones anteriores, tiene 270 personas disponibles para socorrer a aquellos que por alguna situación sus viviendas sean afectadas. Hay 10 albergues, a uno de ellos ya lo visitamos, donde hasta el momento en que visitamos habían 8 familias alojadas y se esperaban a otros más cuyas casas ya habían sido afectadas. Por el momento esto es lo que tenemos. Más adelante, en la medida en que las condiciones lo permitan, volvemos a narrar cómo está la situación. Destacar también que esto que se ve en el lente de nuestra cámara es porque el mismo se ha condensado por las lluvias que ha recibido en el día de hoy. Probablemente por eso se ve un poco empañado. Es el lente de la cámara que está en esa condición por las lluvias que ha recibido nuestro equipo durante el trabajo que hemos estado haciendo durante estos recorridos, dándole seguimiento a Grace. Ahora pasamos al estudio. Gracias, Wilkin. Cabe destacar, son 90 personas más o menos, según lo que dijo el general, que están en albergues, pero hay unos 1.200 desplazados. Son personas que han tenido que abandonar sus viviendas y están con familiares, con amigos, refugiándose y no necesariamente en un albergue. Ahora sí, aquí en la capital, hasta anoche había 10 familias en el túnel de Capotillo. Vamos a tener un reporte más adelante de esa zona. Y son cifras todavía preliminares. Claro, exactamente. Porque el reporte entra a las 9 de la mañana, como bien dijo el general. Yo voy a hacer un break porque tengo que trabajar en el informe de esta noche, pero se van a quedar aquí con Rosa Encarnación en buenas manos, que tenemos mucho contenido con respecto a lo que está ocurriendo en Haití, esa tragedia en donde los muertos hasta anoche sobrepasaban los 1.200. Ya las cifras se tienen que ir actualizando en la mañana y la ayuda que está llegando de acá, de República Dominicana y de otros países y esa búsqueda en medio de los escombros. Vamos a hablar de Haití, pero también nos mantendremos dándoles todos los detalles a ustedes del paso de Grace por el territorio nacional. Así que continúen con nosotros que ya regresamos.